Aleja el desafío The Boss se convirtió en la ganadora de la versión número 19 del programa de televisión junto a Sensei llevándose consigo 400 millones con los que espera comprar su propio apartamento y una moto teniendo en cuenta su pasión por este automotor si bien han sido varias las polémicas que se han generado debido a las más recientes declaraciones de Aleja ella sin problema alguno ha sido capaz de enfrentar cada una de estas dejando ver que no tiene problema alguno con diversos comentarios que se generan en su contra teniendo en cuenta que varios televidentes sacaron a flote su disgusto luego de su triunfo Aleja quien alcanza los más de 621 mil seguidores en su cuenta de instagram decidió realizar una dinámica de preguntas en las cuales decidió aclarar el tema de sus supuestos diamantes en sus dientes pues según ella sólo se trata de unos de unas gemas muy pequeñas que tenían sus dientes al parecer antes de entrar al desafío después de que decidieran reforzar su diseño de sonrisa debido a lo difíciles condiciones que debía atravesar a lo largo de la competencia lo que pasa es que está de moda en muchos países entonces con mi doctor hicimos un canje reiteró la ganadora del desafío The Boss otras de las dudas que logró generar molestias en ella fue el tema de las cirugías que se ha realizado pues han indicado que su nivel competitivo en competencia en comparación a otras concursantes no resultó ser el mismo hablan de cirugías y mil cirugías en el desafío había mujeres más operadas que yo seguidamente Aleja reiteró que tenía una operación en sus senos la cual tuvo lugar hace alrededor de cinco años otra es una liposucción dijo que me puse a comer mucha hamburguesa resaltando que desde muy corta ha sido bastante delgada incluso está se trató de una transferencia glútea sin embargo estas condiciones han cambiado pues según ella que debido a los fuertes entrenamientos está completamente delgada sea que según ella casi no tiene cirugías yo quiero saber ustedes qué opinan déjenmelo saber en los comentarios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video